En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. La Voz del Sur Nos estará contando más de la historia del Cantón Espíndola, una hermosa parroquia que ya mismo en breve nos estará comentando cuál de todas es la indicada para la noche de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Ramiro Narváez que también nos acompaña ya desde su lugar de descanso ya ahí en casa. Estamos ahora aprovechando también la parte virtual y mil disculpas si hay algún inconveniente con la transmisión. Porque estamos sujetos a la tecnología. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, siempre es un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia que tarde a tarde nos sintoniza a través de Canal La Voz del Sur. Y este es su programa Escenario para compartir las vivencias, experiencias y también aprender de todo lo que nos pueden contar nuestros invitados aquí a Escenario. En esta ocasión, como ya lo mencionó Leonardo, los miércoles contamos con la presencia de Arcesio Torres, nuestro invitado especial de los miércoles, para llevarnos a dar un paseo en esta ocasión por lo que tiene que ver el Cantón Espíndola de la provincia de Loja. Así que le damos la bienvenida, Arcesio, una vez más a nuestro programa Escenario. Bienvenido y cuéntenos de qué parroquia hoy vamos a conocer. Bueno, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, también por darme la oportunidad de dirigirme a todos quienes nos ven y nos sintonizan en estos medios de comunicación. En esta vez voy a hablar o les vamos a hablar acerca de la parroquia El Ingenio. Bueno, El Ingenio es también otra de las parroquias antiguas y también hermosas que guardan muchas tradiciones, una historia maravillosa y que comprende lo que es el territorio de Espíndola. Así que, pues, cuéntenos desde cuándo empezó esta, cuándo fue fundada, sus primeros momentos, sus primeros pasos como parroquia. Bueno, esta parroquia llega a la culminación, a hacerse parroquia mediante acuerdo ministerial número 259 del 23 de agosto de 1989. Pero la inauguración se realiza un mes después, el 23 de septiembre de 1989, y desde ahí se ha venido llevando a cabo estas festividades de parroquialización en esta fecha, el 23 de septiembre de cada año. Bueno, El Ingenio se llama porque aquí se implantó la primera planta donde se procesaba el jugo de caña o guarapo para sacar el azúcar. De ahí los dueños de la hacienda lo dejaron para esta hacienda dedicarla más a la ganadería. Ya no sembraban caña, así como ahora. Ahora se retomó la siembra de caña y para llevar al Ingenio de Monterrey a Catamayo. Antes se sacaba el azúcar aquí, entonces después ya dejaron, como digo, para que se haga ganadera. Empezaron a producir el queso, la leche, un queso muy sabroso que se da aquí. Es muy rico. Este valle fue la tierra de los huangocollas, una tribu nativa, un nativo propio del cantón Espíndola. Huango significa un copo de hilar. Para hilar es el guando, donde ponen el algodón o la lana para hilar. Y colla significa un individuo que vive en las alturas. Entonces, es las personas que viven en las alturas donde hilan o nacen, tienen el copo. Ese es el guango colla. ¿Y todavía conservan este arte de hilar con este guango, la gente? Sí, en las partes altas sobre todo, en la parte de consaguana. En esa parte todavía hay personas que hilan y que tejen también en su telar de cintura. ¿La materia prima para esto es la lana de borrego, si no me equivoco? La lana de borrego, sí. Y también había el algodón, que como es una zona caliente, también producían bastante el algodón. Y también por eso hilaban ahí. Esos son los huangocollas, una tribu nativa. Que después, con la llegada de los españoles, que cuando fueron a Valladolid, en la zona de Zamora, Chinchipe, los indios, los jíbaros, los corrieron y subieron a la parte alta de la cordillera y pasaron a la parte baja, llegaron a la parte del ingenio. Entonces, los huangocollas se ahuyentaron, se fueron a la parte alta, en cambio, a refugiarse en su dios cerro. Ellos tenían, adoraban sus cerros y tenían ahí para... Donde también ahí permanecieron un tiempo y viendo que ya no tenía para alimentarse, ni a ellos ni a sus hijos, decidieron morir en cuevas, en covachas, morir en grupo. Por eso a veces se encuentran huesos, restos de estos antepasados que dejaron ahí en las partes altas, sobre todo. Hay muchas partes, muchas huellas que dejaron por el granadillo, sobre todo el Pucará del granadillo. Es un sitio arqueológico donde se encuentra, se ha encontrado hachas de piedra, utensilios de piedra, de cerámica también, y existen los muros donde ellos se ubicaron en esas partes, en las partes altas, como digo, refugiándose de los españoles que venían a conquistarlos. Grande, bueno, grande historia, grande experiencia también, pues, que se puede rescatar de aquellos primeros habitantes que, pues, dieron esos primeros inicios a esta parroquia. Usted nos decía del famoso ingenio que ya, pues, desapareció para dedicarse a la gente a la ganadería. Sin embargo, me imagino que no dejan a alguien, a lo mejor, de producir, de moler, quizá con un trapiche manual, artesanal. ¿Conoce usted esto? Si todavía se hace. En esta parte ya muy poco se hace, quizá en las partes un poco altas se hace, pero muy poco. Ya se está perdiendo esta tradición porque, como digo, la caña que hoy se cultiva es acarreada, llevada hasta el ingenio de Catamayo. Totalmente. Ya se está perdiendo un poco esta tradición, en esta parte sobre todo. Porque en otras partes, sí, como vienen por Amalusa, Jimbura, todavía hay en la naranja, en el 27 de abril todavía hay moliendas que conservan, pero aquí no producen el azúcar, sino la panela. La panela, claro. Es otra forma de poder, de tener, para poder endulzar cada uno de los, de lo que se produce, pues, acá en este lugar. Háblenos algo más respecto a la cultura, alguna tradición que tenga acá la parroquia. Bueno, en la cultura está, en esta parroquia existe el último grupo de danza nativa. Lastimosamente se está por perder. Don Rufino Reyes, que es el último que sabe tocar el pingullo. El pingullo es un instrumento como una flauta, que también tiene un tamborcito en la punta, y es tocado por una sola persona, tanto la flauta como el tambor. Le da un sonido especial a esta flauta, a este pingullo, se llama pingullo, cajero también le llama a quien entona estas canciones. Y el grupo de danza, que hoy solamente quedan unos seis, antes dice que habían hasta doce bailarines, donde tienen su traje especial con cintas, con cascabeles, que hacen sonar al brincar, al dar sus saltos. Tienen algunas canciones que entonan esto y que bailan los danzantes. Entonces, la chiroca, la yegua muerta, la vaca, la entrada, la salida, son canciones que ellos saben tocar y la danza va tocando al ritmo del que toca el pingullo. Yo sí hago un llamado a las autoridades, hago un llamado aquí a las autoridades porque, sinceramente, se está perdiendo. Pero, fallece el señor don Rufino, que ya tiene más de 90, como 94, 96 años, fallece el señor y nos vamos a quedar sin un poco de esa cultura. Para que las autoridades lo tomen al señor, le paguen, o que sea, unos dos meses de sueldo, que no es mucho, para que enseñe a alguien, a uno que sea más joven o que sea joven, para que no se pierda esta tradición. Esta parte de la cultura. Para que no se pierda la tradición y, pues, se siga conservando esto que es tan propio de nuestra cultura. Es verdad, pues, por muchas cosas se han ido perdiendo y, precisamente, por eso, por la falta de apoyo. Que no se les da el apoyo, entonces, prácticamente, esto se va perdiendo. No hay quien aprenda y esto se queda, pues, ahí se muere. Bueno, esto de la danza, ¿tienen ellos alguna fecha especial donde dedican o se dedican, se reúnen para realizar este tipo de encuentros musicales, para que este grupo de danzantes, pues, ejecuten su saber? ¿Hay alguna fecha en alguna ocasión especial? Hasta hace pocos años eran llevados a casi todos los fines de semana a los diferentes barrios donde se celebraban las cruces, en el mes de mayo, sobre todo. Todos los fines de semana del mes de mayo los llevaban. O la misa o fiesta de cualquier santo eran los primeros que llegaban a amenizar esta fiesta de cualquier imagen religiosa. Y ellos danzaban y tocaban el pingullo, el cajero, tocaban toda la noche. Ellos bailaban y, como digo, era toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana que estaban ellos ahí tocando y danzando estas músicas. Y también como músicos eran bien recibidos. Eran las mejores presas, los mejores platos para los músicos. Y tampoco les hacían la del músico, porque a ellos sí los mandaban a volver. Y sí les ayudaban con asémilas para que se regrese. Bueno, mire, qué interesante, ¿no? Esto de la música, estos instrumentos que son también muy tradicionales. Que mucha gente, pues, bueno, yo mismo no sé, creo que no conozco también este pingullo que usted manifiesta. Y que sería bueno, inclusive, de hacer un catálogo, una especie de revista, a lo mejor, para que se pueda exhibir este tipo de objetos que son únicos acá. En este caso, en El Ingenio. Con un saludo cordial a la gente del Cantón Espíndola, que siempre están atentos, especialmente los días miércoles, para ir conociendo más de lo que nos habla nuestro amigo Arcesio Torres, guía turístico del Cantón Espíndola. Bueno, hablando de la parroquia y el Ingenio, nos había contado ya algunas cosas muy interesantes, especialmente el tema del grupo de música, de músicos de danza. Y bueno, quisiéramos que ahora que nos hables, nos recuerdes qué sitios arqueológicos todavía podemos descubrir, podemos conocer cuando lleguemos acá al Ingenio Arcesio. Bueno, en el Ingenio ahí, cerca a la iglesia, cerca al Parque Central, a escasos 200 metros, tenemos las cuevas, que es una especie de túnel en una peña, en una roca, donde parece que se refugiaron nuestros antepasados y a lo mejor ellos mismos pudieron cavar con instrumentos rústicos en ese tiempo, pudieron cavar esta roca para refugiarse, como digo ahí, de los españoles que llegaban a este pueblo, a esta zona del Ingenio. También tenemos la loma o la peña del gentil que llaman, es una estructura de rocas bien perfiladas, bien altas, donde se tejen aquí también pequeñas historias como que, o leyendas, que, donde dice que, que hay dos, dos piedras altas, donde cogían otra piedra redonda y se ponían a jugar, botándose de un lado al otro, más o menos, hay una distancia de unos 60 metros, y que cogían con piedras y se ponían a jugar. Es una leyenda que se cuenta, que contaban los antepasados de aquí, de personas adultas de aquí, del Ingenio, de esta patroquia del Ingenio. También tenemos, como dije, el Pucará del Granadillo, que es un sitio arqueológico donde dejaron huellas los antepasados, con herramientas, con utensilios, y también con sus muros de piedras, que era lo, lo primordial que ellos tenían para refugiarse aquí, en este lugar. Eso es lo, lo más, eh, y es fácil, es fácil, es fácil llegar, el acceso a estos lugares, es fácil o hay complicación alguna? Como digo, las cuevas es a 200 metros del parque, se llega al parque central y ahí cualquiera le dice, bueno, allá están las cuevas. La Loma del Gentil también se envía al Guabo, que es otro sector de esta parroquia, que queda a un kilómetro aproximadamente del centro de la parroquia, del Ingenio, y lo que sí es un poco distante, unas tres horas más o menos de caminata, desde el sitio del Granadillo, es el Pucará del Granadillo, es en la parte alta, donde hay el páramo, todo eso, es un poco, tenemos que ver el clima, cómo esté, para acceder a estos lugares, porque es un, como digo, es bastante frío en estos lugares, y también nublado. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los platos especiales de acá de la parroquia, en cuanto a la gastronomía, qué es lo que se prepara? Cuéntenos. Bueno, aquí en esta parte se cultiva mucho la yuca, y como es un sitio ganadero, hay bastante ganado, bastante leche, bastante queso, uno de los platos típicos es la yuca con queso, es sabroso también para quienes les gusta la yuca, con queso es bien sabroso, la gallina criolla que también producen aquí, porque cultivan maíz, la gente cultiva bastante maíz, y también hay la fritada con yuca, todo eso, son los platos más principales, más primordiales que donde se puede saborear aquí en este sector. Es decir, la yuca es uno de los productos principales, que no falta. Sí, la yuca, la yuca es lo principal, y como digo, con queso es sabrosa, también hacen la zarandaja con yuca, también que es otro, un grano que produce el fréjol con yuca, son sopas que estas personas de aquí consumen, y a veces cuando vienen de otras partes también les brindan para que vayan saboreando. Se quedan maravillados estos platos deliciosos, que son muy nutritivos y sobre todo son hechos con cariño, son hechos de esta forma tradicional, caserita, saludable. Sí, sí, eso es muy sabroso, y como digo, son platos muy típicos, que se encuentran en casi todas las casas de aquí, en las habitaciones donde pertenecen a esta parroquia del Ingenio, como digo, es agrícola, ganadera, entonces se produce bastante, sobre todo leche, queso. ¿Y cómo es la gente en sí? ¿Cómo es su gente cuando trata con los visitantes sobre todo? ¿Cuál es el comportamiento? La gente es muy amable, a los visitantes los tratan bien, ya que de esta parroquia también han emigrado mucha gente al exterior, a Europa, a Estados Unidos, entonces aquí ellos se dan cuenta cómo es uno cuando sale a otros lados, y los familiares también, así como los recibieron a sus familiares allá en el exterior, también reciben a quienes vienen de otros lados a este lugar. Es gente muy amable, muy cariñosa, muy abierta también, les da, es fácil hacerse amigos, hacerse amistades con quienes habitan en este sector del Ingenio. Qué bueno, qué interesante. ¿Y alguna fecha específica o momentos donde se reúnen como fiestas, como momentos sociales? A más del 23 de septiembre que se celebra cada año las fiestas de parroquialización, hay la fiesta en honor al Jesús del Gran Poder, que es el patrono de este lugar, que se celebra el 12 de julio de cada año. Aquí se celebra incluso una vez con orquestas, misa, lo primordial, castillos, hay la noche del pregón que se llama el inicio de las fiestas donde hay artistas, danzas, todo este sinnúmero de juegos pirotécnicos que hacen también los priostes y toda la comunidad. A propósito de los priostes, ¿todavía conservan esta tradición de los castillos? Ya muy poco, en otras parroquias del cantón todavía un poco se cultiva esto, se tiene como tradición, pero en el Ingenio no tengo conocimiento de que se lleve todavía a cabo estas. Antes sí, antes la gente sí hacía los castillos donde dejaban las cosas y el prioste tenía que coger las cosas y devolver al otro año el doble de lo que había llevado. Sí. ¿Usted seguramente también participó alguna vez de estas actividades? En esta parroquia propiamente no, en otras parroquias sí, 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 fui prioste también, prioste principal. Sí. Bueno, en cuanto a las actividades deportivas, ¿tienen a lo mejor algún deporte especial que sigan practicando o que practiquen acá en la parroquia? El deporte, en el deporte sí, aquí han salido también algunos deportistas, el principal es el boli, el ecuaboli, de tres personas, tres contra tres, han habido buenos exponentes del deporte que han representado incluso al cantón espíndola a nivel intercantonal, buenos deportistas, buenos voleibolistas, también futbolistas, que hay muchos deportistas. Es una de las pocas parroquias o la única parroquia más de Amaluza donde tiene el agrado de tener un estadio. Entonces ahí tienen para practicar el deporte del ecuaboli y del fútbol en el estadio. Esos son los deportes que más se practica. También hay el deporte de las cartas, el casino, el roomie, todo eso. Bueno, qué interesante conocer un poquito de la actividad de nuestros amigos, de nuestra gente querida de acá de la parroquia, El Ingenio. Muchos también han salido a otras partes, a otros países. Me imagino que acá también en El Ingenio hay muchas familias que están esperando quizá que regresen sus hijos. ¿Cómo será esta relación, este vivir, este esperar a las familias, a las personas queridas que están en otros países, que como en esta época, por ejemplo, de pandemia, no han podido trasladarse, han tenido que estar mucho tiempo separados. ¿Usted conoce también estas experiencias, estas vivencias ahí en la parroquia? Claro, sí, sí. Tengo muchos amigos que viven en el exterior todavía, aún están en el exterior y quizá antes era un poco más difícil. Ahora con la tecnología, con el internet, con los celulares, ya se puede comunicar más fácilmente. Antes no había solo una cabina en la parroquia y tenía que avisarle con una semana de anticipación para que se acerque a tales horas, a tal día, se acerque a recibir las llamadas. Ahora ya tenemos celulares, ya hay internet, hasta se pueden ver. Y la espera es siempre larga. Las personas se van para trabajar mucho y duran a veces hasta 10 años, 15 años, que no ven a sus familiares, que no regresan. Entonces esas esperas son bien duras. Pero ya cuando vienen, ya vienen con sus recursos y ellos son los que le dan el fruto, le dan la gloria a este pueblo, que lo van engrandeciendo con sus modernas habitaciones, sus buenos vehículos. Entonces le van dando el toque principal a esta parroquia en todo este trayecto que ha venido desde muchos años, desde muchos años, que la gente ha emigrado hace varios años, 30, 36 años, 40 años que han emigrado la gente. Que sin duda, pues, esfuerzo también en la parte económica, pues, también ha permitido el apoyo y el levantamiento también, como usted lo dice, de la parroquia. ¿Qué le parece, Leonardo? Muy bien, me parece excelente. Y bueno, pues, Arcesio es una persona muy conocedora de su gente allá en la hermosa parroquia del Ingenio. Hablando del Ingenio, él ha tenido la posibilidad de compartir con cada uno de los amigos de las diferentes parroquias y por ende, pues, tiene todo ese conocimiento. Y también como una persona que también en su tiempo tuvo que emigrar también a Arcesio. Y eso también, pues, te da esa opción para poder también comentarnos a quienes no hemos emigrado fuera de nuestro país, lógicamente. Y, pues, de esa manera también tienes más conocimiento, ¿no? Sí, así es, Leonardo. Sí, tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos hace un tiempo por ahí, buscando el porvenir, tanto mío y de toda mi familia. Y luego regresé. No hay como su tierra, no hay como su propia tierra. Regresé a vivir aquí en Amaluza, donde he nacido, y donde pienso también dar mis últimos pasos. Pediéndole a Dios que no sea tan pronto, que me tenga muchos años con vida, sí, pero para seguir luchando, porque la vida es eso, un continuo luchar. Es un camino que cada paso que das te acercas más al final de ese camino. Pero, mientras tanto, hay que ir dejando una huella para que los demás sigan una huella positiva, digna de seguir. Y eso es lo que está haciendo, Arcesio. Queremos felicitarle a usted por esa vida que lleva. Me imagino que ese viaje también al exterior le hizo dar cuenta y valorar lo que tenemos acá, que muchas veces no lo valoramos cuando lo tenemos. Simplemente cuando ya estamos lejos, fuera, bueno, cuando estamos ya quizá al filo, ¿no es cierto?, del término de nuestros días, de pronto valoramos lo que tuvimos en nuestra mano. Así que, bueno, pues, quizá el mensaje final, justamente para toda la gente, especialmente para quienes están pretendiendo dejar su tierra, sus raíces, su gente. ¿Cuál sería su mensaje en esta noche, Arcesio? Bueno, a todos los coterráneos, a quienes nos ven también en estos medios de comunicación, quizá es bueno emigrar, quizá es bueno tratar de salir adelante, de hacer un esfuerzo grande, por cierto. Es difícil dejar a la familia, dejar su hogar, sus hijos, y emigrar, estar solo en otros lados. Yo emigré cuando solamente encontré a un solo, y justamente era de la parroquia del Ingenio, Segundo Calva, encontré en Estados Unidos, y ahí me recuerdo que cuando ya nos encontramos, me enviaron de aquí un cassette en ese tiempo, de los hermanos Corderos Rojas, un dúo que hay aquí en Amaluza, y nos pusimos a pegarnos también un whisky para recordar nuestra tierra, y después ya yo me tuve que regresar, él se quedó, todavía está allá en Estados Unidos, y si me ve, un cordial saludo para Segundo Calva también. Bien, quería también hablarles acerca de la historia del Ingenio, también está plasmada en el Archivo Nacional, hay un, en la caja 13 del año de 1680, el 9 de marzo, hay un 79 folios, que son de unos litigios de unas tierras de Collingora y Limones, entre Francisco Chacha y Domingo Vargas, entonces imagínense en ese tiempo, en 1680, existieron estos personajes, Francisco Chacha y Domingo Vargas, quienes tuvieron litigios por un poco de tierras, eso para que alguien se interese, puede ir al Archivo Nacional en Quito, y busquen la caja 13, el 9 de marzo de 1680, existe aquí un poco de escritos de ese tiempo en español antiguo, para que puedan leer o traducirlo, y se informe más de esta salida parroquia. Un saludo cordial a todos quienes habitan en la parroquia del Ingenio, tanto a los que viven aquí, y también a quienes tuvieron que emigrar. A ellos les deseo un pronto y feliz retorno. Muy bien, entonces, de esta manera, agradecemos a Arcesio Torres por esa gentileza de contarnos brevemente, en forma resumida, lo que es la realidad, parte de la historia, la vivencia, la trayectoria, y también los sueños de cada uno de estos sectores, de estas parroquias, en este caso, que pertenecen al Cantón Espíndola. Hoy hablamos de la parroquia del Ingenio. Muchas gracias, Arcesio. No sé si el miércoles estaremos nuevamente con otra parroquia, bueno, otra historia, otra narración. Estaremos siempre muy gustosos de poder tenerte acá en nuestro escenario, Arcesio. Muchas gracias. Sí, les invito para que el próximo miércoles nos sintonicen y para hablarles un poco de la parroquia, El Airo. Muy bien, entonces, ahí está la invitación ya, El Airo, para la próxima semana. De esta forma, queridos amigos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado en este, su programa escenario, Rostros que dejan Rastros. Que la pasen muy bien. Mañana nos sintonizamos a las 18 con 35 minutos. Que la pasen de lo mejor. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.